¡Venga a los sueños tu reino de amor, con a tu pueblo de creer! ¡Celebraremos contigo, Señor! ¡Renueva nuestra esperanza! ¡Celebraremos contigo, Señor! ¡Una fiesta de Nueva Alianza! ¡Somos un pueblo de Dios, iglesia peregrina! ¡Como una gran familia que camina unida! ¡Venga a los sueños tu reino de amor, con a tu pueblo de creer! ¡Celebraremos contigo, Señor! ¡Renueva nuestra esperanza! ¡Celebraremos contigo, Señor! ¡Una fiesta de Nueva Alianza! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 que quiere tenerte delante, al medio y atrás con un camino pastoral que se inició en los 90 de comunión, participación, misión y que tiene un punto emergente fundamental que ha sido el sínodo pastoreado por Joaquín. Y bienvenido porque en ese camino hemos aprendido a saber que siempre necesitamos ser evangelizados y evangelizar desde el querigma que hemos querido asombrarnos ante el misterio de Cristo y que queremos vivir el misterio de ser iglesia. Bienvenido en el día que hay viento porque acá estamos acostumbrados que cuando hay viento estamos adentro y cuando estamos adentro es más fácil ser familia, ser casa, ser PAM. Bienvenido padre, amigo y hermano. Son ahora presentadas para ser leídas y conocidas por todos los presentes las letras apostólicas, documento oficial a través del cual el Papa Francisco nombra a Monseñor Jorge Luis Wagner como obispo de la diócesis de Comodoro Rivadavia. Querido padre, la iglesia diosesana de Comodoro Rivadavia pide que des posesión canónica a Monseñor Jorge Luis Wagner como nuestro nuevo obispo. Querida Susana, tienes las letras apostólicas que lo acreditan como tal. Sí, las tenemos. Entonces que se lean. Gracias. 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 Francisco, obispo, servidor de los servidores de Dios, al venerable hermano Jorge Luis Wagner. Hasta ahora, obispo titular de Jergui y al mismo tiempo auxiliar de la arquidiócesis de Bahía Blanca, nombrado obispo de la diócesis de Comodoro Rivadavia, saludos y bendiciones. La fe que nos revela los misterios secretos de la vida divina y nos eleva a la esperanza de la bienaventuranza celestial es el don más grande concedido por Dios a las almas de los cristianos, exigiendo que ofrezcamos sin cesar los servicios de la buena voluntad al mismo autor divino. Con el fin de este impulso y el deber de la misión pastoral, inclinamos nuestra mente en amor paternal a las necesidades de la comunidad eclesial de Comodoro Rivadavia, que vacante en la actualidad, tras la renuncia del último obispo de su venerable hermano Joaquín Jimeno Laoz, espera a su pastor y director de vida diosesana. Entonces, habiendo considerado el asunto desde temprano a usted, venerable hermano, hombre provisto de fe, prudencia y celo pastoral, además de ser ya contar con cierta experiencia con los deberes episcopales, lo consideramos idóneo para esta tarea. Por lo tanto, siguiendo el Consejo del Departamento de Obispos, desde nuestro poder apostólico, liberado el vínculo de sede superior y cargo de auxiliar, te nombramos obispo de la diócesis de Comodoro Rivadavia, con los derechos dados y las obligaciones impuestas al mismo cargo, según el derecho canónico. queremos que comuniques sobre nuestro decreto al clero y al pueblo de esta comunidad eclesial, a quienes exhortamos a recibirte con piadosos sentimientos de afecto. Además, te alentamos, venerable hermano, guía diligentemente el rebaño del Señor. Guárdalo, condúcelo por el camino del cielo, ejerciendo con la vida integra y la máxima entrega tu ministerio episcopal, con especial devoción a la Santísima Virgen María y San Juan Bosco, presbítero y patrono de la diócesis, intercediendo como buen pastor. Dado en Roma, letrán, el 22 de febrero en la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol, año del Señor 2024, un décimo de nuestro pontificado. La cátedra es el signo del mismo Cristo, cabeza, maestro y pastor que preside su iglesia. Es el lugar propio donde el obispo ejerce su ministerio, en nombre de Cristo, de guiar y enseñar al pueblo de Dios. Queridos hermanos, hoy en la liturgia de la palabra se van a pronunciar dos frases que no tengo que comentar porque te corresponderá. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. dijeron en la prisión a las autoridades del momento, Pedro y Juan. Y Jesús, vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio a toda la creación. Hoy el Señor, que te conoce más que nadie, te invita como buen pastor resucitado, Él a recapitular toda la vida y toda tu vida, en un momento que no es de llegada, sino un nuevo punto de partida, que diría es del todo sacramental. Y un sacramento es ante todo memoria de la fe, rememora, hace presente el misterio de Cristo. Es también, como lo indica la fuerza del amor y de la amistad, un valor indicativo que señala hoy el amor de Dios, que es un amor de amistad y que nos invita a nosotros a tener unos por otros. Y es también anticiparse al mañana, a la gloria futura con la esperanza, porque la esperanza es el gozo anticipado de los bienes futuros. En el Evangelio dice Jesús que los ojos son la lámpara del cuerpo. Son los ojos de la fe, no olvides nunca, no soy yo para recordártelo, pero lo hago, de dónde venís. También las heridas, Jesús resucitado mostró sus heridas para que lo reconozcan uno y él mismo y no un fantasma. De dónde venís es por dónde te ha llevado la vida, en esa especie de itinerancia que te tocó desde nacimiento, espartillar, guaminí. Y luego cuando el Señor golpeó a tu corazón, al ladito de la misma iglesia donde fuiste consagrado obispo, en aquella primera experiencia con el Verbo Divino, de pre, 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 pre suspirante, descubriste luego tu amor a una diócesis que te despidió y que te hizo pasar también por Azul, por Mercedes, Bahía Blanca, Punta Alta, y luego Bahía Blanca con nuevas tareas. No te olvides, no te olvides en ese sentido, porque la memoria, acá está tu escudo, la de tus predecesores está en abajo, de dónde venís en ese sentido de la iglesia particular. Nadie cancela a nadie, estamos acostumbrados en distintos órdenes políticos, burocráticos, etcétera, a pretender cancelar todo lo que el anterior hizo. Aquí en la iglesia no es así, además si fuera así y lo dijera, Joaquín me pegaría por un báculo con la cabeza. Después hablamos, Joaquín. Esto no es un currículum vite, sino la itinerancia apostólica a la que el Señor te ha invitado. Es tu historia de salvación, que se concluye con este lema, simples servidores. Para el presente te deseo que vivas con pasión, y con la compasión, juego de palabras, todas estas cosas que hoy el Señor nos regala en tu persona, buscando hoy el reino y su justicia, buscando hoy en el corazón tu tesoro. Como dijo Jesús, a saqueo, baja, hoy quiero comer en tu casa. Y respecto al futuro, que este ministerio no deje de señalar a ninguno de nosotros, también la diócesis a la que perteneces de origen, no deje de señalar la esperanza con la sencillez y alegría que siempre te han caracterizado. El buen trato. Decimos los porteños, la fibra y la vibra tuyas, porque si los ojos son la lámpara del cuerpo y se ve quien te mira, si donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, el de la caridad, también es verdad que de la abundancia del corazón habla la boca. En este signo recibe el báculo con el que animarás a tu diócesis, esta nueva que el Señor te ha regalado en su infinita providencia. Dejáte encontrar, por favor. Ahora paso el saludo. La iglesia diosesana, representada por los sacerdotes, diáconos, vidas consagradas y una delegación de laicos, saludan y dan bienvenida a nuestro nuevo pastor. Gracias. 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 MONTADES Lямa al Señor. AMEN. 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 de quienes creen en ti, con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juana hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces, les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que las cosas se divulguen más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron, juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación, un grito de alegría y de victoria. Resuenan en las carpas de los justos. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me escuchaste. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me escuchaste. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo mi esperanza y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gloria a ti, Señor! Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece que la providencia de Dios ha querido que podamos guardar hoy en nuestro corazón dos expresiones de la Palabra de Dios. Porque Fray Carlos, cuando recién en sus palabras hacía referencia a los textos de la Palabra de Dios, nos recordaba dos frases. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído y vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Y yo cuando escribí algo para poder decir con ustedes, elegí estas dos mismas frases. Evidentemente que el Señor quiere que esto quede también grabado en nuestra vida y nos vaya acompañando en este camino como diócesis, vivido en este marco del tiempo pascual, de tanta riqueza para nosotros. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y de dónde esta fuerza, esta decisión, es la fuerza de la Pascua, de la vida que ha vencido la muerte, del amor que ha vencido el mal. Y eso es algo incontenible, como acá, ¿quién puede parar la fuerza del viento? O que tenemos el mar, cuando el mar está embravecido. O pensaba en un río, cuando tiene mucho caudal. Puede haber diques, pueden haber contenedores, pero el agua pasa y sigue su curso. Pero cuando un río no tiene agua, está seco, no tiene nada para dar, no tiene nada para comunicar. Y esto quiere decir que esta expresión, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, es porque interiormente está la fuerza de Dios, la presencia del amor de Dios, la presencia del resucitado. Han vivido la experiencia pascual los discípulos. Ahí está la fuerza, la centralidad del Cristo vivo. Sin ese encuentro con el Cristo vivo, nada podemos sostener. ¿Qué puede hacer una diócesis si no vive ese encuentro con Jesús en todo lo que hace, en todo su camino pastoral? ¿Qué es un cristiano? si continuamente no renovamos el encuentro con Jesús. María Magdalena, después de haberse encontrado con el Señor, dice el Evangelio, ella fue a contarlo, porque se encontró con el resucitado, ahora puede contar. Los discípulos de Maús, el resucitado se les manifestó en el camino, y ellos fueron a anunciarlo a los demás. La Pascua tiene este dinamismo, el amor de Dios tiene este dinamismo, la presencia del resucitado que nos pone en movimiento. Todos los días, los textos, de alguna manera, hacen referencia a ese movimiento, o que van, o que corren, que anuncian, es lo propio que nace de la fe en el Señor, de una fe que no podemos, y de un encuentro, y una experiencia que no podemos retener para nosotros mismos. Lo que ellos anuncian no es algo de ellos, es lo que han recibido. Y eso es lo que nos da la fuerza para decir, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y así, la fe se hace fe profética, una fe que crece, una fe que da muchos frutos. Y entonces, de esa manera, no se puede frenar esta vida de Dios. En segundo lugar, esta otra frase, vayan y anuncien la buena noticia. Este es el envío misionero, lo que hacen los discípulos tiene que ver con este deseo del Señor, con este mandato, es la misión, es el sentido de la vida de la iglesia, la vocación de todos nosotros, la misión. Y los tiempos que vivimos son tiempos de misión, todo tiempo es tiempo de misión, no porque los tiempos pasados fueron mejores y estos son más difíciles, bueno, cada tiempo tiene sus dificultades, sus adversidades, pero la vida de cada uno es tierra de misión, la vida de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, es tierra de misión. Y pensaba en algunas notas de esa misión, que nos las da también la palabra de Dios. y la identidad de esta diócesis. En primer lugar, la disposición. Y ahí recuerdo el lema del final del documento del sínodo diosesano, levántate y ve, son las palabras que el Espíritu le pronuncia a Felipe, recuerdan aquel momento en que Felipe es enviado a acompañar a aquel etíope funcionario de Candace que iba leyendo la escritura pero no entendía. Y Felipe, movido por el Espíritu, se acerca, levántate y ve. La generosidad para levantarnos y para partir la disposición, no quedarnos. Partir para encontrarnos con nuevos rostros, con las realidades que particularmente necesitan de la misión. pienso, por ejemplo, la realidad de nuestros jóvenes, la realidad de las comunidades que están más alejadas, que a veces tienen menos posibilidades de que se los visite, que se los acompañe, y bueno, y tantas otras realidades que son propias de la identidad de cada lugar. que hay dificultades, sí, hay dificultades, también los discípulos son, y los apóstoles son perseguidos, y dificultades hay siempre en todos los momentos. Alguien me decía recién, acá nosotros con el viento agachamos la cabeza para que no nos entre las piedritas, la arena que se vuela. Sí, eso lo podemos hacer para cuidarnos del viento, pero no lo podemos hacer frente a las adversidades que a veces vienen de afuera y otras veces vienen de dentro. Tenemos que no bajar la cabeza, no agacharnos, quiere decir, bueno, no resignarnos frente a la realidad, saberla ver y desde la gracia de Dios, no con soberbia, no con prepotencia, pero desde la gracia de Dios ir al encuentro. Otra nota que la da también la primera lectura que hoy con Joaquín cuando hacíamos la oración a la mañana, él decía, me llamó la atención esto, que hace referencia al texto, que era gente con poca instrucción y sin cultura. La misión no pasa por las habilidades humanas, la sabiduría del mundo, las estrategias que tiene el mundo para el éxito. Nosotros no buscamos eso, no buscamos el éxito, no es de Dios el éxito, buscamos, sí, la fecundidad de los frutos de Dios, con la sabiduría de Dios, la misión. Pero también esta misión, decía el primer texto, está acompañada de signos, porque los apóstoles Pedro predica, pero después hay un signo contundente que es en nombre del Señor resucitado, la curación del paralítico y eso produce un impacto muy grande y es todo lo que estamos leyendo en estos días. Tuvieron misericordia de este hombre y ahí se manifestó la misericordia de Dios en la sanación, la misión que significa entonces generosidad para levantarnos y partir como Felipe con la sabiduría que viene que viene de Dios de la cruz no del mundo pero también con estos signos y cuál es el signo también contundente en la predicación de este tiempo la misericordia muchas de las cosas que a veces predicamos los obispos los sacerdotes o lo que decimos tal vez la gente que está un poco más lejos dirá y este que está diciendo no lo entiende tal vez la palabra pero los gestos de misericordia siempre se entienden y finalmente otra nota que nos la da el patrocinio de esta diócesis San Juan Bosco que es la alegría la característica de la identidad de Don Bosco está marcada por la alegría y en el carisma salesiano la alegría el Dios de la alegría el Evangelio es la alegre buena noticia no la alegría del mundo de un momentito lindo ¿no? sino esta alegría que nace de la Pascua de la presencia del resucitado la alegría que nos hace vivir como resucitados la felicidad que tuvieron aquellos primeros discípulos cuando les cuentan a los otros y les dicen hemos encontrado al Mesías hemos encontrado al Señor esta es la alegría la alegría de hacer de la vida la fiesta de la buena noticia de esa alegría y como decía el Papa Francisco los cristianos tienen el deber de anunciarlo al Señor sin dejar a nadie afuera no como quien quiere imponerse no como una obligación sino como quien comparte una alegría que señala un horizonte bello la belleza de la fe y que ofrece un banquete deseable no con la ayuda de la Virgen María auxilio de los cristianos nuestra Señora del Chubut y con la intercesión de San Juan Bosco que podamos hacer realidad esta palabra de Dios que hoy nos ha sido anunciada Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Confiadamente elevamos nuestra súplica comunitaria A cada intención respondemos Dios de amor escúchanos Dios de amor escúchanos Para que la fuerza del Espíritu Santo que el Padre dio a su Hijo amado y que Él comunicó a los santos apóstoles fortalezca a nuestro Papa Francisco y le conceda servir a Dios y apacentar con santidad a la Iglesia Oremos Para que Dios conceda a nuestro nuevo pastor el Obispo Jorge Luis que hoy inaugura su ministerio La fuerza del Espíritu le otorgue un conocimiento profundo de la palabra divina Le conceda enseñar a su pueblo con mansedumbre y santidad y lo ayude a hacer en todo modelo para su rebaño Oremos Por nuestros gobernantes que el Señor les conceda la sabiduría para que gobiernen con justicia dejando de lado deseos y aspiraciones personales y particulares buscando el bien común Oremos Para que el Señor conceda a los diáconos religiosas y vidas consagradas de nuestra diócesis un amor intenso a Jesucristo que haga de ellos verdaderos testigos de los bienes futuros para que con su conducta nos impulsen a cumplir los deberes de la vocación cristiana Oremos Para que Dios venga en ayuda de las familias de nuestras comunidades que viven que atraviesan por diferentes situaciones que les conceda la salud a nuestros enfermos Otorgue su fuerza a nuestros ancianos Descubra a los incrédulos que viven cerca de nosotros la riqueza de la fe y dé a los pecadores la gracia de la conversión Oremos Para que nuestro Señor suscite con abundancia en su iglesia pastores que cuiden de los fieles y sean celosos administradores de sus ministerios Oremos Para que el Señor conceda el descanso eterno a los obispos que rigieron la iglesia de Comodoro Rivadavia a los párrocos y a los demás presbíteros que ejercieron su ministerio en nuestras parroquias y a todos los fieles que formaron parte de esta comunidad y han dejado ya este mundo Oremos Padre de bondad estas son nuestras súplicas confiadas que hoy te presentamos por tu Hijo Jesucristo que vive reina por los siglos de los siglos Amén Nos presentamos ante Dios con estas ofrendas que son nuestra alabanza Ofrecemos como regalo para Monseñor Jorge una estola confeccionada por las religiosas del Carmelo San José y ornamentadas por algunos presos de la Alcaidía local con las letras Alfa y Omega las que fueron impresas con las huellas de sus dedos expresando así la necesidad de ser acompañados al encuentro con Dios Ofrecemos también el pan y el vino que simbolizan nuestros deseos y esfuerzos por compartir el gozo de la Pascua y este momento de alegría y agradecimiento por la llegada de nuestro nuevo Obispo Canto número cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! Canto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso con esta efusión del gozo pascual El mundo entero está llamado a la alegría Junto con los ángeles y los arcángeles Que cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar ¡Gracias! 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 Tanto eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Como pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires San Juan Bosco y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Jorge Luis Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el día glorioso de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo según la carne Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos En especial al Padre Mario en su segundo aniversario Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Unidos a este Espíritu de amor Le decimos adiós nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo San que mi lado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hagas en tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los llenos sostener No nos dejes caer de la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer de la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Cuentan nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Que el Señor esté siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo resucitado Démonos fraternal Démonos fraternalmente la paz 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 En piedad, en piedad, oh Señor, en piedad, en piedad, en piedad, oh Señor, en piedad. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Danos paz, danos paz, oh Señor, danos la paz, danos paz, danos paz, oh Señor, danos la paz. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias por ver el video! 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 con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la Patria Celestial. Y descienda sobre todos ustedes, sobre cada una de las comunidades, sobre nuestras vidas, nuestras actividades, nuestras necesidades, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Gracias!